Bueno, pues otra vez más por aquí. En el último vídeo de Progmox vimos cómo instalamos las primeras máquinas virtuales gracias a los scripts que encontramos en la página que os dejé en el vídeo. Ahora, en este nuevo vídeo, lo que vamos a hacer es ver, por ejemplo, cómo instalar una máquina virtual de Windows a través de una ISO. También en la segunda parte vamos a ver cómo poner o cómo unir, cómo conectar una carpeta del NAS a nuestro Progmox para hacer ahí las copias de seguridad y rescatarla en caso de desastre. Entonces, para comenzar con esta primera parte, que va a ser el tema de la instalación de Windows en nuestro Progmox. Lo primero que tenemos que hacer es venirnos a esta página, que os dejaré en las notas. Aquí está, que es donde nos podemos bajar de manera oficial una ISO de Windows 11. Y luego lo que tenemos que hacer es irnos aquí, a la parte de descargar imagen de disco de Windows 11. Daremos a la edición, le daremos a descargar, esperaremos a que nos resuelva esa solicitud, luego elegiremos el idioma que nos venga bien, en mi caso español, le daremos a confirmar y una vez que valide la solicitud, tendremos un enlace de descarga que es válido durante 24 horas. Yo ya la tengo descargada e incluso la tengo ya en el NAS, con lo cual no la voy a descargar otra vez. Esta descarga tiene un tamaño de 6,41 GB en mi caso y la verdad que es un archivo bastante grande. Luego, una vez que ya la tengamos descargada, lo que vamos a hacer es que nos vamos a venir al Progmox y la tenemos que subir a nuestro servidor. Con lo cual, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues mirad, lo primero que tenemos que hacer es venirnos al almacenamiento local. Aquí. Luego, en imágenes ISO, le daremos aquí a este botoncito que pone Cargar. Una vez que le demos a Cargar, nos tenemos que venir a seleccionar el archivo y esto nos abre otra ventana desde donde lo podemos coger. Yo en este caso, tengo aquí descargada varias ISO, de Synology, de máquinas de Ubuntu, tanto en server como en escritorio, un Windows 10 y un Windows 11, que este es el que me he descargado antes. Entonces, yo lo voy a pulsar y le voy a dar a Cargar. Una vez que le dé a Cargar, lo que vais a ver es cómo esta barra va subiendo la información. Yo tengo una conexión en casa Ethernet y ya está. La está subiendo desde el NAS a esa velocidad, velocidad Ethernet. Entonces, esperaremos a que acabe y una vez que acabe, seguiremos con los pasos siguientes. Bueno, una vez que ha subido, cerramos esta ventana y, si yo no me equivoco, ahora la tenemos aquí. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Crear la máquina virtual de Windows. Para ello, nos vamos a venir aquí a este botón de Crear Máquina Virtual y le vamos a dar. Y fijaos que vamos por pestañas. Entonces, en Nodo, seleccionamos el nodo de Prozmos, que es nuestra máquina. La identidad de la máquina virtual, pues la dejamos en 103. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pues mirad, aquí le vamos a dar un nombre a la máquina virtual. En este caso, pues le vamos a dar un nombre como muy descriptivo de Windows 11. Lo pongo con guión porque no puede tener espacios en blanco. ¿Aquí qué tenemos que hacer? Nada más. Simplemente con el nombre ya tenemos bastante. Seguimos por la siguiente pestaña. Siguiente pestaña. Sistema operativo. Aquí yo tengo dos rutas de almacenamiento, pero lo vamos a hacer en local. ¿Qué le vamos a cargar aquí? La imagen ISO que tenemos cargada. En tipo, le decimos que es un Microsoft Windows y que coja la versión 11. ¿Podemos agregar disco adicional para los drivers? Pues lo picamos, ¿vale? Y ya en este caso tendremos que poner la otra imagen ISO. Como yo no la tengo, lo voy a despicar. Seguimos en la siguiente pestaña, que es la pestaña Sistema. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Almacenamiento EFI, directamente lo ponemos en local. Y almacenamiento de TPM, lo ponemos en local también. No tenemos que hacer nada más. Luego nos vamos a discos. En disco, ¿qué le vamos a dar? Pues dentro de local, nuestro tamaño. Yo en principio le voy a poner 100 gigas. Y en principio no tengo que poner nada más. Nuestro disco aquí pone ID, pero en principio nos vamos a cambiar a SATA. ¿Por qué? Porque nuestro disco dentro del ordenador es SATA. CPU. Pues aquí le vamos a asignar dos zócalos, dos núcleos. Y en principio no tendríamos que hacer nada más. Seguimos por memoria. Aquí le vamos a asignar los 4 gigas de RAM que nos pide directamente. Y en red lo que vamos a hacer es que le vamos a poner BIR-IO. En principio no tenemos que hacer nada más, simplemente confirmar. Y como veréis ahora, una vez que confirmemos, aquí se está creando la máquina. Como veis aquí abajo, ya está creada, pero no está iniciada. Entonces, una vez que lo queremos iniciar, simplemente pulsamos en este botón. Y una vez que pulsemos en este botón, lo que empieza es un procedimiento como cualquier Windows 11 o cualquier máquina de Windows. Es decir, presionamos y aquí lo que haríamos es ya pasar a la instalación directamente de Windows. Esta es la instalación que tendríamos que hacer. Y yo lo voy a dejar aquí porque no me interesa seguir para hacer toda la instalación para que lo veáis. Porque yo creo que ya lo de instalar Windows ya tiene que estar un poco superado. Bueno, una vez que ya hemos instalado Windows, ahora lo que vamos a conectar es una carpeta del NAS con nuestro servidor Progmox. Entonces, para ello, nosotros tenemos que venir primero a DSM. Dentro de DSM nos vendremos a panel de control y dentro de panel de control, aquí pulsaremos en servicio de archivos. Si no tenéis esta casilla habilitada, tenéis que habilitarla. Y luego pulsar aquí abajo en el botón aplicar. Una vez que ya tengáis hecho esto, lo único que tenemos que hacer es volver a nuestro Progmox. Nos venimos al centro de datos. Aquí nos venimos a almacenamiento y daremos en agregar. Aquí buscaremos SMB CIFS, que es el formato que le hemos dado o el protocolo de conexión que le vamos a dar. En ID le ponemos un nombre identificativo a nuestro almacenamiento. En el servidor ponemos la IP del NAS. Nuestro usuario del NAS y nuestra contraseña de acceso al NAS. Si todo es correcto, cuando le demos a SHARE, vamos a ver que aquí está la carpeta de downloads que habíamos creado. Aquí en nodos podemos dejar todos porque solamente tenemos uno. En nuestro caso, en el contenido seleccionamos todos. Y en su directorio pegamos el nombre de la carpeta que le hemos dado y le ponemos una barra. Deciros que, no os lo he comentado, pero esa carpeta yo la he creado desde FileStation. Si me vengo a download, tengo aquí esta carpeta creada. Que ahora mismo, si no me equivoco, bueno, esto no tiene nada que ver porque esto es simplemente de otra instalación anterior. La vamos a poner en vacío. Una vez que la tenemos, ¿qué nos dice? La retención de los respaldos. Yo en principio lo único que le diría que mantuviera todos los respaldos, no. Aquí yo me iría a que mantuviera los dos últimos respaldos mensuales. Y le daremos agregar. Si todo ha ido bien, vemos como aquí ya tenemos esta unidad de almacenamiento conectada a nuestro servidor Proxmox. Entonces, no hay nada que me dé más coraje que una vez que le hemos echado unas cuantas de horas en dejar un sistema a nuestro gusto, no hagamos copia de seguridad y por cualquier motivo se nos caiga el sistema o se nos corrompa. Y nos quedamos con cara de estúpido como diciendo, tengo ahora que volver directamente a hacerlo todo desde cero, ¿no? Entonces, bueno, una vez que ya lo tenemos así, con el almacenamiento y con todo, lo que vamos a proceder es a programar nuestra copia de seguridad. Entonces, para ello, nos vamos a venir aquí al centro de datos, nos vamos a venir a respaldo y aquí vamos a hacer una nueva tarea. Como veis, yo tengo una ya que me la hace toda la semana y que se almacena en el NAS porque ya lo tenía preparado, ¿vale? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es una que estemos en respaldo, darle a agregar y vamos a decirle que nodo, pues que coja todo. Tenemos uno nada más, no tenemos que hacer nada más. Como veis, en almacenamiento ya me coge backup NAS. Dentro de programar lo que nos salen es, digamos, el cron o la programación que hacemos de nuestra copia de seguridad. Yo en este caso, como ejemplo, vamos a hacer una cada mes. Entonces, aquí en modo de selección, incluir las máquinas virtuales, pues le decimos que todas, como veis aquí se señalan todas. Aquí va a hacer la copia de seguridad de mi Home Assistant, mi máquina Ubuntu, la máquina de Windows 10 que ya tengo creada y la máquina de Windows 11. En el modo de notificación, pues bueno, el de que por defecto esto, la verdad que no lo tengo configurado, con lo cual no me va a notificar nada. En correo, pues le ponemos nuestro correo, en este caso. Y le decimos que en el modo que haga un snapshot. Aquí no hay nada más. Nos vamos un poco a la retención. ¿Y qué queremos hacer? Pues como hemos dicho antes, mantener las dos copias mensuales. Le damos a crear y ya tenemos nuestra tarea creada. Como veis aquí, ya tenemos nuestra tarea creada. Y ahora, para hacer una copia de seguridad, si yo quiero hacerla ya, ¿vale? Y no esperar a que sea el primer día del mes, porque me puedo quedar directamente con que de aquí al primer día del mes pase algo y se echa a perder nuestra configuración, ¿vale? Que tanto trabajo que nos ha costado conseguir. Pues mira, simplemente seleccionamos y le damos a ejecutar ahora. Nos dice que sí, que queremos comenzar con el trabajo de respaldo. Le decimos que sí. Y como veis, aquí ha empezado. Si yo selecciono la tarea, aquí me sale la ventana y me dice que ha empezado a las 5 y 31 y como veis está haciendo lo primero, si no me equivoco, pone por aquí que es la máquina 100, la que está haciendo ahora mismo, que la máquina 100 es el Home Assistant. Como vais a ver, es una cosa que se hace bastante rápido. Os puedo decir que en el tutorial que he hecho antes para hacerlo todo por escrito y tal, esta copia de seguridad no ha llevado más de 5 minutos. Bueno, mirad, ya ha acabado la copia de seguridad. Como veis aquí, la hora de inicio fue las 17.31 y 23 segundos y la hora en la que ha acabado, las 17.36 y 52, 5 minutos y medio. La verdad que lo hace bastante rápido. Y bueno, ahora, ¿cómo veo dónde están hechas esas copias de seguridad? Pues simplemente vendría aquí el almacenamiento de Backup NAS. Aquí vamos a ver los respaldos que tenemos y aquí vemos que tenemos el respaldo de la máquina 100, de la máquina 101, 102 y 103. Se me había olvidado cómo demostrar que se hacía una restauración y bueno, ya había borrado hasta la carpeta, con lo cual os pido disculpas, pero bueno, lo vamos a hacer desde la carpeta de seguridad mía que la tengo aquí. Vale, vamos a rescatar, como veis he borrado la máquina 101, que era la máquina de Ubuntu y vamos a rescatarla. Entonces, para ello, me vengo a, dentro de mi almacenamiento de copia de seguridad, a respaldos y en la máquina 101 la selecciono, la doy a restaurar y dentro de esta máquina, aquí lo que le cambio es el almacenamiento, me voy a almacenamiento local. En principio, no tengo que hacer nada más, simplemente darle a restaurar y como veis aquí se pone a restaurar, está extrayendo el archivo desde mi NAS y en principio, una vez que acabe, tiene que estar la máquina exactamente igual que la había dejado. Aquí ya os dice que la tarea está ok, con lo cual cierro aquí, esperamos un momento y aquí esto cambiará a Ubuntu, como habéis visto, ¿no? Entonces, si yo ahora me vengo aquí y en principio en consola le doy a comenzar, ya tiene que instalar, como veis aquí, la máquina tal y como estaba. Entonces, pues nada, hasta aquí este vídeo. Nada, espero que os sea útil. La verdad que funciona bastante bien, aunque hay veces que tiene cuelgues, historias y tal, pero bueno, como todos los sistemas operativos, ¿vale? Pero si tocáis bien y no os equivocáis, no tenéis por qué tener ningún tipo de problema. Como veis aquí, yo tengo varias pestañas que he estado mirando un problemita que tenía y por lo demás, pues nada más. Ya está todo funcionando exactamente igual. Tengo mi máquina de Ubuntu que tenía, mi máquina de Home Assistant OS y la máquina virtual de Windows 10. Entonces, pues bueno, nos vemos la semana que viene y que tengáis una buena semana. Gracias.